Y bueno, la trayectoria de la tormenta tropical, Hélène, está siendo seguida muy de cerca por nuestros especialistas. Qué bueno tener la posibilidad de recibir a Ginelys Bermúdez con nosotros en esta emisión. Bienvenida Ginelys y cuéntame por qué hay muchas personas también preocupadas, otras no tanto. Cuando yo venía así a casa y el noticiero una persona decía, no, nos están alarmando pero realmente no va a llover. ¿Qué puedes decirnos tú desde la meteorología? Gracias a ti, buenas tardes. También buenas tardes para los amigos televidentes. Bueno, pues la depresión, la tormenta tropical, Hélène, se formó en horas de la mañana de hoy en el seno de la amplia zona de bajas presiones que transitaba hacia el noroeste por aguas del mar Caribe Occidental. Un avión de reconocimiento investigó la área esta mañana, encontró un centro de circulación cerrado ya bien definido con vientos con fuerza de tormenta tropical de 75 kilómetros por hora y una presión central que había descendido a los mil hectopascal. Por eso es que se determina que ya sea tormenta tropical. Porque ya hay un centro de circulación bien definido. Ayer era un sistema que estaba bastante desorganizado. Habían vientos fuertes en las capas altas de la atmósfera. Al moverse hacia el noroeste fueron disminuyendo esos vientos en la altura y permitió una mejor organización de ese sistema, por lo que ahora ya es una tormenta tropical. ¿Cuál sería entonces el curso que seguiría, que pudieras adelantarnos en función sobre todo de la previsión? Ya vimos que Pinar del Río y la Isla se están preparando para enfrentar los previsibles embates de esta tormenta. Exacto. A ver, al mediodía de hoy se localizaba en los 19.5 grados de latitud norte y los 84.3 grados de longitud oeste. Esto lo sitúa aproximadamente a unos 275 kilómetros al sur-sudeste del extremo más occidental de Cuba en el Cabo de San Antonio. Se mueve con un rumbo próximo al noroeste. Lo hace a unos 19 kilómetros por hora y en las próximas horas va a continuar moviéndose con similar rumbo y velocidad de traslación, ganando más en organización e intensidad. A medida que este sistema continúa su movimiento hacia el noroeste por los mares al sur de Cuba, pues irá incrementándose la actividad de chubascos, tormentas eléctricas. Ya ha estado lloviendo, lo hemos visto en los reportajes anteriores en Pinar del Río, también en la Isla de la Juventud. Estas lluvias se van a ir incrementando, van a ser fuertes e intensas en algunas localidades de la región occidental con acumulados entre 100 y 150 milímetros de precipitaciones en algunas zonas y pueden haber puntos con valores superiores a esto. Sería lo más preocupante la lluvia. La lluvia es lo más preocupante asociado a ese sistema porque es un área extensa que va a continuar su movimiento al noroeste y a medida que avance sobre el mar caribe occidental, pues este paquete nuboso va a continuar extendiéndose también a gran parte del país. Llegando incluso a las provincias del centro. A las provincias del centro donde también se pronostican numerosas lluvias y que pueden también llegar a ser fuertes en algunas localidades. Ahora bien, en las próximas horas este sistema va a continuar, como les decía, su movimiento hacia el noroeste sobre aguas del mar caribe occidental. Va a cruzar por el canal de Yucatán, lo hará en horas de la madrugada, primeras horas de mañana miércoles por el canal de Yucatán, ya internándose en el Golfo de México donde las condiciones también son muy favorables para una intensificación y en el Golfo de México debe alcanzar la categoría de huracán. Bueno, entonces te dejo con el pronóstico para las próximas horas. Yenely, la alerta por supuesto está dada y la información también es oportuna para nuestro pueblo. Exactamente. Adelante con la información meteorológica. Buenas tardes. Continúan sobre Cuba la ocurrencia de chubascos, lluvias y tormentas eléctricas. Están asociadas ahora a la tormenta tropical Helene, que en las próximas horas continuará moviéndose con un rumbo próximo hacia el noroeste, cruzando por el canal de Yucatán, internándose ya sobre el Golfo de México para las próximas horas. A medida que este sistema continúe su movimiento hacia el noroeste, será incrementando las áreas de nublados con chubascos y lluvias, que es el elemento más importante asociado a este sistema. Sin embargo, también será incrementando desde horas de la noche de hoy la fuerza del viento en la Isla de la Juventud y también en la provincia de Pinar del Río. Vientos con fuerza de tormenta tropical entre 55 y 70 kilómetros por hora pueden haber rachas superiores, sobre todo en el extremo más occidental de la provincia de Pinar del Río. También en horas de la noche ya serán incrementando las marejadas con inundaciones costeras en zonas bajas de la costa sur del occidente del país. En una imagen de satélite ampliada, predominio de nublados que se incrementan, como se puede apreciar en las hermanas de satélite, con lluvias que ya se extienden en la Isla de la Juventud y también en la provincia de Pinar del Río y algunos chubascos y lluvias a intervalos que se han ido incrementando también en el sur de las regiones central del país. El pronóstico del tiempo para la tarde de hoy, el predominio de nublados en gran parte del archipiélago cubano. Chubascos, lluvias y tormentas eléctricas en el occidente y centro que pueden llegar a ser fuertes e intensas ya desde el final de la tarde y la noche en la región occidental, ocurrirán algunos chubascos y lluvias también en el oriente del país. En la noche, predominio de nublados, alta probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas en la región occidental y algunos chubascos y lluvias en la noche en el resto del territorio. Las temperaturas máximas en la tarde con valores entre 29 y 32 grados Celsius, inferiores en algunas localidades de la región occidental debido a las áreas de nublados y lluvias y en la noche las temperaturas entre 24 y 27 grados Celsius. Los vientos soplarán del este en la región oriental con velocidades entre 10 y 25 kilómetros por hora, entre el este y el sudeste en el occidente y centro, entre 20 y 35 kilómetros por hora, pero en horas de la noche ya incrementándose, como les decía, en la isla de la Juventud y en Pinal de Río con velocidades entre 55 y 70 kilómetros por hora con rachas superiores. Habrá marejadas en la costa sur del occidente y centro, con inundaciones costeras en zonas bajas del sur de la región occidental y habrá poco oleaje en el resto de las costas. En resumen, para hoy, alta probabilidad de chubascos, lluvias y tormentas eléctricas en el occidente y centro. Las lluvias pueden llegar a ser fuertes e intensas en localidades de la región occidental. También se irán incrementando de manera gradual la fuerza del viento en Pinal de Río y la isla de la Juventud con inundaciones costeras en zonas bajas. Esto es todo en cuanto a la información meteorológica. Tengan todo. Feliz tarde y hasta mañana.